Yo vi que es traición El amor que ya dio Pero el tiempo me hizo ver El daño que me causé Por querer ser mejor En las cosas del amor Darte cuenta me vi Del error que cometí Se marchó en el tren De las diez Para no volver jamás Y lloré al pensar Que no volverá jamás Se marchó en el tren Para no volver jamás Y mi amor Se quedó Con todo en soledad La perdí Yo no sé Que hoy me quiero Enverme y llenar Para olvidar A esa mujer Que hoy la extraño Más y más Se marchó Se marchó En el tren De las diez Para no volver jamás Y lloré Al pensar Que no volverá jamás Se marchó Se marchó En el tren Para no volver jamás Para no volver jamás Quieres Así Pero Me wary Numero Quít Dich Desde Titor